Muy buenos días don Alberto y Miriam, los saludo con mucho gusto en esta mañana y les traigo noticias muy buenas para todas aquellas personas que se les acaba muy rápido la batería del celular. Y es que ahora en muy poco tiempo podremos tener una batería que tan solo se puede cargar en dos minutos. Vamos a ver la información. Recargar la pila de tu celular en tan solo dos minutos será posible gracias al desarrollo de una batería que crearon científicos de la Universidad Tecnológica en Singapur. Los celulares y las tabletas usan generalmente una pila de iones de litio, pero esta nueva batería puede ir de 0 a 70% en tan solo dos minutos. Además durará 10.000 ciclos, es decir, tendrá una vida útil de 20 años aproximadamente. Este descubrimiento tiene un gran impacto en las industrias, especialmente para los coches eléctricos, en donde los consumidores tienen que soportar las continuas recargas y la escasa vida útil de las baterías. El profesor Chen Xiaodong, director del equipo de investigación, afirmó que las nuevas baterías permitirán a los conductores de coches eléctricos recargar en cinco minutos los mismos que utilizan más o menos los vehículos de gasolina. A lo que también dijo que igualmente es importante el disminuir de manera drástica los desechos tóxicos que generan las baterías. Y es que los investigadores de la universidad utilizaron un nuevo material, gel de dióxido de titanio, en lugar del tradicional grafito utilizado en el polo negativo de las baterías de iones de litio. El equipo convirtió el dióxido de titanio en nanotubos que son miles de veces más finos que el cabello humano, lo que permite una recarga mucho más rápida. Chen indicó que hay una empresa realizando pruebas y que la nueva batería estará en el mercado en los próximos dos años. Y bueno, espero les haya gustado esta información. Nos vemos el día de mañana con una nota más. Soy Lucero Gulrich y que tengan un excelente día.